Protagoniza a Juan García Luján, que se define como ciudadano, bloguero y también periodista, claro que sí. Juan, muy buenas tardes. Hola Eva, encantado de coincidir contigo en los micrófonos de la radio. Tengo que decir que alguien por ahí, no te voy a decir quién, ha dicho la definición de la contra es Juan García Luján. Digo, pues qué bien, ya teníamos ganas de traerlo. Estoy a favor de muchas cosas. Juan, bueno, vamos a empezarte. Te traigo temas a los que yo creo que es normal que no estés a favor, ya me contarás tú. Como el monumento franco en Santa Cruz de Tenerife, todos los vestigios franquistas que quedan en nuestras islas, en nuestro país probablemente, que bueno, que a ver si vamos retirando ya y cumplimos con la ley de memoria histórica. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo veo que es penoso que Santa Cruz de Tenerife sea una referencia, porque es verdad que sigue habiendo en todo el Estado, pero Santa Cruz es de los sitios que más hay como capital de provincia, la única en la que se llega a sumar creo que 80 monumentos, calles dedicadas a franco, a figuras del franquismo, incluso de nazis, la plaza Weyler, sin ni más lejos, un personaje siniestro en la historia española en Cuba, que hizo los primeros campos de concentración en Cuba, frente a los independentistas cubanos. Entonces, es una auténtica vergüenza, y lo que ha pasado en torno a esto, más allá incluso de la última resolución judicial, en la que miente, hay ideología en esa resolución judicial, porque dice que literalmente, me he leído esa sentencia, y habla que no representa el franquismo, que no tiene simbología franquista, cuando Juan de Ábalos, el autor de las culturas, hay un documento que pone que era un homenaje a Franco, cuando salió en el nodo, que esa figura es un homenaje a Franco, por tanto, hay una carga ideológica en la última resolución judicial, que tiene que ver, no tanto con demoler o no, sino con si debería ser bien de interés cultural o no, por un recurso que se presentó. Pero yo creo que es una auténtica vergüenza que esté en una calle principal, que es un homenaje a una dictadura. Esto no ocurre en Alemania, con símbolos nazis, ni en Italia, desde hace muchos años, y aquí hay muchísimo retraso. Sin embargo, la resolución judicial es una prueba del sociologismo franquista que existe, en algunas instancias, como en la justicia, cuando el juez llega a decir en esa resolución que lleva más tiempo en democracia, que intenta justificar que siga ahí la justicia. Se le ve el plumero, digamos, o sea, se le ve el plumero. Y luego se le ve el plumero a un alcalde que quiere buscar votos en ese entorno, cuando recurre y cuando está en contra de una decisión. Por un lado, ha estado acusando al gobierno canario de ir con retraso en las obras de Marginal de Tenerife y por ir con retraso, pero si el gobierno pone prisa y pone primero Santa Cruz de Tenerife para quitar la simbología franquista, le molesta al alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Y por tanto, a mí, cuando uno de los alcaldes en tiempos de la República fue represaliado por el franquismo, y de hecho hay declaraciones de la hija de ese alcalde. Juan, tenemos también otra noticia escalofriante. Venimos hablando en los últimos días sobre las supuestas medidas antiabortistas que ha intentado implantar la comunidad de Castilla y León, gobernada por Partido Popular y por Vox. Parece que al final ha quedado en unos dimes y diretes, en unos requerimientos por parte del gobierno español y que finalmente esas medidas no se van a implantar, o por lo menos ese es el capítulo de hoy, veremos qué continúa ocurriendo. ¿Tú cómo lo ves? Que ni siquiera se plantea este tipo de cuestiones en una comunidad autónoma española. Vamos a ver, yo quería decir aquí una frase que la tengo apuntada. La vida de toda mujer, dice, la vida de toda mujer depende de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. Una frase de Pilar Primo de Rivera, la fundadora de la sección femenina del franquismo, ¿no? Y eso es lo que hay detrás de esto, quiero decir, hay gente que plantea que hay que respetar a todas las fuerzas, todas las ideologías que tienen representación política. A mí no me parece respetable una ideología que viene del franquismo y que se le ve el plumero, que es el caso de la fuerza política de Vox. Y esto es una visión de la mujer como la de Pilar Primo de Rivera, que es la de que hay que, la mujer es una persona visceral, no es responsable, y entonces hay que informarle, hay que decirle, mira, es que es un niño lo que tienes dentro, ¿no? Esa historia al final es una coacción psicológica, además está demostrado, hablaban en ese protocolo, que al final no se aprobó, por diferencias con el Partido Popular, de ecografías 4D, cuando esas ecografías parece que se hacen a partir de la semana 26 o 27. Y está demostrado estadísticamente que las mujeres lo tienen claro, cuando deciden abortar, toman la decisión al poco tiempo de saberlo. No llegan a ver una ecografía en 4D de forma tan avanzada. Y por tanto, es una decisión que han tomado, y la ley las protege. Hay una ley de interrupción, varias legislaciones ha habido de interrupción del embarazo en España, ha habido recursos ante el Constitucional, y esas leyes están ahí, hay que aplicarlas. Entonces lo que hizo Vox es intentar saltarse la ley y tratar a la mujer como si fuera, como que no tiene responsabilidad, ¿no? Y de hecho, el García Gallardo, el que lo presentó, decía que no entendía de embarazos, cuando le fueron a preguntar en qué semanas haría la ecografía 4D. Por tanto, pero cuidado, tengamos cuidado. Estamos en un año electoral y el PP ha visto, y el grupo de Facebook, de forma, yo creo, inteligente, que la interrupción voluntaria del embarazo está asumida por la sociedad española y por los votantes y las votantes del Partido Popular. Entonces, por eso lo frenó, porque estamos en un año electoral. Pero si a lo mejor no llega a haber elecciones tan cercanas y tan importantes, igual lo hubiera permitido para mantenerse en el poder el Partido Popular. Por tanto, yo creo que esto debe ser una lección para toda la gente demócrata que sepan que jugar y bailar con la ultraderecha no es ninguna broma. O sea, que vienen a intentar recortar derechos, que sus obsesiones tienen que ver con el tema, por ejemplo, que no se retoque la memoria histórica. O sea, cargarse la ley de memoria histórica, cargarse la ley de violencia de género, el negacionismo sobre violencia de género. Entonces, esa ideología es un peligro y hay que decirlo con claridad. Esto de yo respeto todas las ideologías, pues no. Yo, una ideología que se basa en el machismo, en el racismo, que niega la violencia machista, que intenta abolir las leyes que se hacen para proteger a las mujeres pobres. Descuidado, porque el tema de cortar, el presionar a las mujeres, la mujer que tiene recursos para la sanidad privada y no se ve con esa presión. Lo que hace Vox es a un sector de las mujeres. En su día se decía, cuando se aprobó la ley del aborto, existía la Alianza Popular APAP en Londres, se les ve. Claro, las mujeres con dinero iban a abortar a Londres. Entonces, aquí salían a la calle a manifestarse en contra de las leyes del aborto. Juan, hoy también otra patronal de empresarios de corte conservadora, hay varias patronales a nivel nacional, el círculo de empresarios es de una línea bastante conservadora, ha propuesto la eliminación de los cabildos. Han salido los presidentes de las instituciones insulares rechazando esa idea. ¿Tú cómo lo ves? La patronal lo que defiende es una agilización de la administración pública en España. Sí, bueno, y los empresarios canarios también han dicho que no comparten esa visión. Yo creo que, por resumirlo, digamos que en Canario que se entienda, es una agodada por parte de los empresarios de Madrid de no entender lo que son los cabildos insulares, porque los cabildos están trabajando en las islas mano a mano con los empresarios y con las patronales. Y en la crisis de la COVID, las cámaras de comercio, el círculo empresario, las patronales, han estado colaborando con los cabildos y trabajando para los cabildos en la concesión de ayudas a las pymes, por ejemplo. Y los cabildos han dado muchas ayudas al sector primario y a los pequeños y medianos empresarios. En casi todas las islas se han dado este tipo de ayudas. Por tanto, yo creo que es una actitud de ignorancia de no saber lo que son los cabildos, de ver siempre la administración como un peligro. Eso sí, cuando hay crisis ponen la manita para recibir ayudas. Yo no conozco a ningún empresario ni a ninguna patronal que se haya negado a recibir subvenciones o ayudas de los cabildos. Y seguramente en la península ibérica se hayan negado a recibir ayudas de las diputaciones. Por tanto, es el típico discurso de los empresarios en que todo lo público es caro, hay que reducir todo lo público, en la sanidad también, ¿no? Pero luego, a la hora de los ERTE, es pagar los salarios de los trabajadores. Cuando había una crisis y cuando no habían recursos o cuando se cerraron las empresas o para evitar que se cierren las empresas. Entonces, me parece de una actitud, por un lado, de ignorancia respecto a las instituciones canarias y por otro, que es el discurso habitual de los empresarios, ¿no? La administración que no exista solo para darnos subvenciones, para construirnos las carreteras que lleguen hasta nuestros negocios y para bajarnos los impuestos. ¿Cómo ve FITUR, Juan? La Feria Internacional de Turismo, una nueva edición en Madrid. ¿Cómo ves el turismo en las islas, si quieres? Bueno, yo creo que hay que ir hacia un cambio de modelo. No podemos pasar de la noche a la mañana a otro modelo alternativo al del turismo, pero se está demostrando el impacto sobre nuestro territorio. A mí las fotos de las portadas de los periódicos de ayer se quedaban cortas, eran poco anchos para la cantidad de políticos que había en esas portadas. Me parece realmente vergonzoso que políticos que llevan el discurso, todos, tanto derecho e izquierdo, toda la representación que hay en los cabildos canarios, en el gobierno de Canarias, de la ecología, de la sostenibilidad, se hayan montado en aviones para ir a FITUR, alcaldes, consejeros de la oposición, consejeros del gobierno, no sé a qué. Quiero decir, hace falta que vayan tanto, ¿no? Creo que hay que dar una vueltita y hay que hacer un debate que no quiere hacer la patronal, y precisamente la patronal va de mano habitualmente, como en este caso de FITUR, de Cabildos y de gobierno de Canarias, un debate sobre si tenemos que tener ese objetivo de ir a más turistas, de hacer una fiesta. La ministra Reyes Maroto decía que Canarias no solo iba a volver a las cifras de 2019, sino que podría batir en este año el récord de turistas históricos, ¿no? El objetivo no tiene que ser que haya más turistas, cuanto más turistas hay más impacto. O sea, pónganse de acuerdo, señores de un gobierno que plantea que los objetivos 2030 los tienen asumido, la sostenibilidad, la ecología, cuanto más número de visitantes, más impacto hay. Por tanto, hay que ir más a un modelo turístico en el que haya menos turistas y que dejen más ingresos. Estamos escuchando ya, o creo que estamos escuchando ya, ahora sí, a los cuatro gigantes de José Antonio Ramos, Juan, canción que has elegido para cerrar la contra de hoy. Cuéntanos por qué. Bueno, porque la verdad es que Los Cuatro Gigantes está dedicado a cuatro árboles, cuatro laureles que están frente al estudio de música que tenía José Antonio allí, en Miller Bajo, que todavía el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podría tener el detalle, por ejemplo, dedicar esa plaza a la figura de José Antonio Ramos, ¿no? Curiosamente estoy además en una casa que la última actuación que hizo José Antonio Ramos fue en la inauguración, el día de Canarias 2008. Él se murió el 4 de junio de 2008. Unos días antes actuó aquí en la inauguración, que yo recuerdo me impactó, yo tenía una amistad con él, lo seguía desde el principio, le hice de las primeras entrevistas con una cinta cassette que le había grabado una actuación en un bar, y me impactó mucho su muerte. Y recuerdo incluso que cuando voy por esos árboles, donde curiosamente hoy hay una academia de idiomas, donde mis hijos reciben clases de idiomas allí, ¿no? Siempre lo tengo muy presente, esos cuatro árboles gigantes, y esta canción está dedicada a esos cuatro árboles que, digamos, que lo inspiraban a él, porque él entraba en el estudio y miraba a esos cuatro gigantes, ¿no? Y recuerdo incluso cuando escribí el artículo el mismo día que se murió, horas después, impactado, incluso solté mi rabia, porque aquí cuando se transmitió en directo por la tele Canaria la inauguración de la emisora, los políticos empezaron a hallarse unos rollos y unos discursos, todos los que intervinieron, y cortaron la actuación de él. Cuando estaban tocando, se acabó la retransmisión de la inauguración, ¿no? Entonces quería, ya que digo, ya que estoy aquí, recordar un poco esa figura de José Antonio, que me impactó como amigo, pero también como artista, con todo lo que aportó a hacer, entendiendo que lo canario también es universal, y nos dio una gran lección en el mundo de la cultura de que no tenemos que acomplejarnos, de que el instrumento nacional canario es el timbre, por ejemplo, y no hay que acomplejarse en nuestra cultura, se entiende en todo el mundo, y él actuó en muchísimos países y en muchísimos continentes, ¿no? Pues nos quedamos disfrutándolo. Juan García Luján, ciudadano, periodista y bloguero, gracias por protagonizar la Contra, y mucha suerte para ti también en este 2023. Pues igualmente para todos. Gracias.